Un día a las siete de la mañana con veintiún minutos. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenos días. Bienvenidos. Hoy es viernes seis de junio del dos mil catorce y estamos aquí en esta mañana para compartir otro tipo de entrevistas diferentes. A esto se suman organizaciones de diferentes sectores del país y todos tienen espacio para hablar y dar a conocer lo que están realizando por el bien del Ecuador. Hoy nos van a acompañar a Magali Parra, jefa de capacitación del Patronato Provincial de Pichincha. Justamente el tema de la microempresa es una forma y parte importante que se desarrollan los países, cada gobierno seccional, entre ellos los municipios y los consejos provinciales vienen trabajando por esta iniciativa desde el gobierno y también propuestas que vienen desde la Asamblea Nacional. Estos son, esta es nuestra primera invitada en esta mañana. También estaremos con representantes de las juntas parroquiales, están de fiesta y vamos a hablar el papel y el trabajo que van a realizar. Y como es viernes estaremos con artistas, con buena música para compartir junto a ustedes, para que el fin de semana sea de éxitos y que compartan con familia lo mejor en estos días que pueden descansar. Iniciamos entonces con Magali Parra, jefa de capacitación del Patronato Provincial de Pichincha. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, el Patronato Provincial de Pichincha, ¿qué se está dedicando? ¿Qué se ha venido dedicando? Y justamente cuando conversamos hablan del tema de la microempresa. Esto están recién poniendo en práctica. Bienvenida. Buenos días, agradeciéndole por la invitación a nombre del Patronato Provincial de Pichincha. Realmente el Patronato Provincial se ha venido dedicando en todo lo que es el área social, la ayuda social a toda la población vulnerable de nuestra provincia y también la ayuda a otras provincias así cuando lo necesitan. Nosotros nos dedicamos en tres ejes principales que es la salud, la capacitación y los programas especiales, lo que le había nombrado, la ayuda a otras provincias en todas las áreas. ¿Pero en qué les ayudan a otras provincias? Por ejemplo, cuando hay, hablemos, inundaciones en Chone, lo que hemos ayudado. Hemos ido con las unidades médicas de salud a atender a la población que está vulnerable por estas inundaciones. Ya. Colaborando también con el trabajo que hace el Consejo Provincial de Pichincha cuando lleva su maquinaria, su gente, sus técnicos para ayudarles en cualquier desgracia que ocurre en estas otras provincias. Ya. Pero no es un poco... Es un tema de ayuda, pero hay ciertos sectores, cantones y parroquios de aquí de la provincia que piden ayuda a vuelta al Consejo Provincial. También, lo estamos atendiendo continuamente en todas estas tres áreas. Por eso, en el área programática de programas especiales que se llama, tenemos una unidad médica de salud que ella visita cada uno de los cantones gratuitamente para la prevención del cáncer, donde les hacen atención integral a las mujeres. Gratuitamente, a los niños en las escuelas con el programa Quiru, tenemos esa atención. Entonces, nuestros centros de salud, 11 centros de salud en la provincia de Pichincha. Me llama la atención bastante cuando dicen el tema del trabajo de la microempresa. Fomentar y generar esto es un baluarte muy importante que muchos países europeos lo aplicaron hace un tiempo atrás. Hoy se lo están manejando en el país. ¿A qué tipo de microempresa apuntan ustedes? Nosotros, sobre todo, estamos dirigidos a la gente que busca medios de trabajo, en qué ocuparse primero y en cómo sacar ese dinero para ayudar a su familia. Nosotros tenemos una capacitación ocupacional y a la vez integradora. Sobre todo, donde nos van hombres y mujeres a prepararse en todo sentido, que van para aprender cocina, para ponerse en sus restaurantes, panadería, pastelería, corte, confección. Tenemos cuidado a pacientes, masajes terapéuticos. Es decir, hemos implementado varios temas que pueden ayudar a estos microempresos. Por ejemplo, arreglos florales, decoración de eventos. Pero también tenemos algo importante, como lo había recomendado a usted, para ayudar a lo que es también la empresa textil. En este sentido, nosotros tenemos en el sur de Quito, en nuestro centro de capacitación del sur de Quito, el programa, que es de confección textil y diseño de modas, computarizado, donde se les está formando desde cero, desde el primer módulo, desde el conocimiento de las máquinas, cómo cuidar las máquinas, patronaje, cómo hacer distintas tallas, modelos a través de una computadora. No hay costos ahí. Sí, hay pequeños costos que nos ayudan a reinvertir. Es decir, nosotros con estos costos pagamos el personal, agua, la luz, la seguridad, pero solamente son pequeños costos. Por ejemplo, un curso regular ahí vale 10 dólares mensuales, son 5 meses. En total son 50 dólares. ¿Cómo se financian vuelta el resto de personas que trabajan en este proceso? Bueno, a través del patronato provincial. Y, por ejemplo, también tenemos en el patronato sur una oficina, digamos así, del consejo provincial que nos ayuda a guiar, a capacitar a toda esta gente que se prepara en nuestro centro de capacitación para que formen sus microemprendimientos. Es decir, si están interesados, se agrupan, por ejemplo, para una panadería, 6, 7 personas. ¿Y han hecho un seguimiento ustedes de esto, de este trabajo microempresarial? Le pongo el ejemplo que usted decía de la panadería. ¿Han hecho un seguimiento si se han puesto en una tienda, si están distribuyendo, si están trabajando en ese sentido? Sí, en este sentido, por ejemplo, ahorita lo que más hemos hecho es el seguimiento del área textil, que ha habido más. Porque el resto va porque quiere aprender para mejorar la alimentación de su hogar, o porque quiere hacer sus pequeñas ganancias, es decir, hace sus muñecos, su lencería de hogar, algún trabajo, cortinas, sábanas, pero es en forma personal. Pero para los que recién estamos empezando, le digo, desde el año 2012, en el área textil estamos con ese seguimiento a través de estos microemprendimientos. Y se les ayuda también con la participación cuando hay ferias, para que el presidente venga a conocer sus productos a través del Consejo Profesional de Pichencia. ¿Ese es el papel del patronato? Bueno, sí, ayudar a la gente que es vulnerable, que tiene bajos recursos y que necesita esa ayuda. ¿Desde cuándo vienen con esta ayuda dando ustedes? Bueno, ya son, por ejemplo, los centros de capacitación, en distinta forma, con distintos nombres, antes era Pacernín, ya más o menos unos 30 años. ¿30 años? Así es. ¿Ya? ¿Y qué frutos han podido rescatar de esos 30 años? Gente que... ¿Qué proyectos? Bueno, proyectos, sobre todo lo rescatable de todo lo que hace el patronato. Es de la gente, la gente que viene, la gente que agradece, que dice que ya ha podido salir adelante. Gente que con los tratamientos de salud ha podido detectar a tiempo un problema, sobre todo a las mujeres en este caso ahora, de salud, porque antes la mujer del campo no tenía cómo salir a la ciudad para hacerse un examen, o no sabía que tenía que hacerse. En cambio, por ejemplo, con este trail, esta unidad de la mujer, llegamos a cantones, a lugares lejanos donde se detecta un cáncer, se le hace todos los exámenes gratuitamente. ¿De aquí de la provincia? Sí, de la provincia. ¿Cómo le está ido en el noroccidente de Pichinche? Muy bien, muy bien, muy bien, y todas estas visitas se las hace con las juntas parroquiales, con las autoridades seccionales, entonces se va programando y se va yendo a todos los sectores. ¿Con las juntas parroquiales? Sí, es conjunto, porque no se puede irse a un lugar sin tener una coordinación. ¿Y si esa junta parroquial o ese cantón no es de su línea política? No, eso no tiene nada que ver, nuestro trabajo es fuera de líneas políticas, nuestro trabajo es con la gente y para la gente, entonces nosotros trabajamos coordinadamente, porque los únicos beneficiados son la gente de cada una de las poblaciones. ¿Qué viene a futuro justamente con el patronato? Bueno, seguir trabajando. Porque nosotros también en el área de la microempresa, haciendo talleres, capacitación, pero hay que difundir más allá otros proyectos también, después de 30 años que venían, ¿se han permanecido en el mismo? No, para nosotros la nueva área es la del textil, recién lanzamos eso, y para nosotros es una gran inversión con ayuda del Consejo Provincial. ¿Por qué invierte el Consejo Provincial? Bueno, en esta vez realmente es una inversión bastante alta, porque compró máquinas de última tecnología en lo textil, en lo que es tejido plano, en lo que es el área llinera, y máquinas especiales para botones, ojales de lágrima y todo lo demás. ¿Pero solo sirve para que aprendan o sirve para tal vez hacer una empresa? Bueno, ahorita es para formar a la gente, y también el Consejo Provincial, a través de sus oficinas que tiene de microemprendimientos, ayuda a que la gente pueda adquirir esas máquinas a través de varias instituciones del Estado, por el apoyo que hay ahora a los microemprendimientos. Pero son máquinas muy costosas, y que sirven solo para el emprendimiento y la enseñanza, ¿por qué no hacer fábrica de eso también? Bueno, ahorita lo que está encargado en esta forma, el Consejo Provincial, junto también con el Patronato Provincial, es crear todas estas escuelas de formación en toda la provincia. Por ejemplo, en Quito, que es un área bastante grande, tenemos en Carapungo, San Blas y en el sur. Próximamente se va a inaugurar en los bancos, en la noroccidente de Pichincha. Es decir, primero tenemos que formar por el pedido de la colectividad, de la industria, que piden operarios formados, porque usted sabe que hay pocos y los pocos ya están ocupados. Y queremos nosotros primero formar para de ahí seguir con el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene ahora justamente con el Patronato del Consejo Provincial? El siguiente paso es tener también otros tipos de capacitación y formación. ¿En dónde van a dar? ¿Dónde van a abrir esto? Bueno, primeramente en los tres centros que tenemos. Como le dije, en el centro, en Zangolquí y en el sur de Quito. Ajá, entonces son varios emprendimientos. ¿Y en otros cantones y juntas parroquiales? Nosotros acudimos, nosotros vamos, si vamos con nuestros instructores, por ejemplo, visitamos todo lo que es el noroccidente de Pichincha, lugares que difícilmente se llega con estos cursos, por ejemplo, la gente que quiere, a través de esto del turismo, quiere aprender cómo tratar, cómo, en este sentido, manejar el alimento para los turistas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos fuimos a estas comunidades y les enseñamos lo que es cocina, manejo de alimentos, nutrición, salud, panadería, pastelería, cómo conservar estos alimentos. Entonces, esto nos sirve también para los microemprendimientos de la gente en el área turística. ¿Sí? Entonces, todo eso lo formamos en Pachijal, en Salcedolindo, en Piedra Marilla. Es decir, nos fuimos en los recintos de todo el noroccidente. Muy bien, les quedo muy agradecido por participar en esta mañana junto a nosotros. Vamos a hablar, a dialogar con representantes de las juntas parroquiales, a ver cómo llega esta ayuda, justamente, del Consejo Provincial, si realmente la están maquinando y llevando desde ese punto de vista. Gracias a Magali Parra, jefa de capacitación del Patronato Provincial de Pichincha. Junto a nosotros, hablando del trabajo de papel que cumple el patronato en esta oportunidad, el tema microempresarial. Corte y regresamos a hablar con representantes de las juntas parroquiales de la provincia.